¿De qué lado? ¿Arriba? ¡Uy! ¡Un desprendimiento! ¡Un desprendimiento! Hicimos noche en el refugio al pie de la montaña y al siguiente día volvimos al refugio Paine Grande, donde hicimos nuestra segunda noche. Al siguiente día comenzamos desde aquí. Nos estamos estudiando ya del campamento Paine Grande, pasamos la noche con este lugar acá, pero también se escucha el reparo de la montaña. Acá las instalaciones, como se puede ver, allá tenemos una cocina, por allá tenemos una panía, acá hay una cafetería y el chequeo. Por allá tenemos todas las montañas de fondo. Y allá hay el lago. Y por acá tenemos el lago P.O.E. Y así arrancamos, otro día. Hoy el día sigue siendo un poco más ventoso, pero no tanto como el primer día al que llegamos. Y vean el color del lago. El lago tiene un azul impresionante. Y a diferencia del lago Grey y de la laguna de los patos, tienen color azul, pero muy diferente. Eso está muy bueno. Ya hoy es más, o sea, no sé, creo que hace un poco más de calor. Por eso es de la capital. Tanta chamarra. Pero igual el aire es frío. Y el viento no sucede porque te empuja. Y vean la vista de por allá. Todo esto está precioso. Y por acá hacemos nuestra primer parada en este lago. El nombre de este lago es por el sueco Karl Skotsberg, que estudió la región de Magellanes y parte de la Antártica chilena. Y en un poco del camino, rumbo a nuestra siguiente parada. Tenemos por allá una vista increíble. Escuchen el sonido del agua. Impresionante. Y por allá se puede ver el glaciar El Francés. O sea, y estamos en el camino. Yo me estoy muriendo, la verdad. Me agreden mucho los pies. Pero vean allá. Qué vista. Miren eso. Bueno, estamos acá en el refugio de Italia. Hicimos una parada para dejar las mochilas acá en el sur. Para que dejes todo lo pesado y subas con el dominio. Entonces lo que hicimos fue traer estas mochilas que se enrollan. Y se puede traer adentro de la mochila grande. Y vamos a llevar ahí solo lo básico. Un poco de agua, un abrigo por las ruas. Y más nada. Ahora vamos a salir. Tenemos ahí de fondo la montaña. Vamos a ver si llegamos a con el taller. Y bueno, ahí vamos a comenzar. Mirador francés, mirador británico. Esas son las distancias. Bueno, estamos en el camino a los miradores. Y encontramos ese lugar que es como un... No sabemos si es un camping. Pero me parece el tipo como que está abandonado. Y allá se ve lo que queda de un puente. Todo destruido. El paso obviamente está prohibido. Y bueno. Vamos a seguir. Bueno. Aquí llegamos a una de las primeras paradas. El mirador. Del glaciar francés. Aún nos falta todavía toda esa zona. Pero vean cómo se ve. Eso que se ve ahí como tierra negra. O sea, es tierra que ha caído sobre el glaciar. Porque no se puede ver en la imagen. Pero son puras grietas de hielo. O sea, eso es parte del glaciar mismo. Y esas cositas blancas que se ven. Esos como chorritos. Es el agua que alimenta al río que corre. Y ojo, toda esta agua se puede beber. Y vean. De aquel lado arriba. Un desprendimiento. ¡Guau! Toda esa parte de arriba es puro hielo. Se va a ver en la cámara. Ay, ojalá que sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí está el mirador francés. Miren qué vista. Ahí está el glaciar. La vista por allá se ve el lago. Y a nuestras espaldas. Todo eso. Agotador, pero valió la pena. Y bueno, ahora nuestro siguiente destino es el mirador británico. Y vean. Cada vez se ve más cerca. El glaciar. Hace más viento. Pero bueno. Increíble. Acabamos de ya salir del bosque. Atravesamos el recinto del fondo glaciar. Y ahora estamos acá como en un claro. No se puede ver todo el paisaje. Ahora vamos a seguir avanzando. Que parece que tenemos que entrar de nuevo en la vegetación. Llegamos al fin al mirador británico después de un par de kilómetros más de caminata. Estamos arruinados. Pero la vista que hay desde acá no se hace ni idea lo que es. Montañas hasta donde se pierde la vista. Y bueno, aquí último vistazo antes de emprender el camino. Muy lindo. Pero agotador. Estamos ya en lo que sería la última etapa. Yendo desde el infierno al refugio de los cuernos. Para eso tenemos que pasar antes por el francés. Y no damos más. Vamos otra vez con las mochilas. Con todo el peso. En este momento vamos. No sé qué cantidad de kilómetros. Como 21 kilómetros. Bueno. Esperamos llegar pronto porque no damos más. ¿Cómo venís, amor? ¿Cómo venís? Arrastrando los palitos. Con las últimas. Qué precioso que está este lago. Seguí súper, súper asustito. Todavía estamos en viaje. Ahora agarramos el trillo. Nos metió a la playa. Estamos caminando por esta zona. De la orilla del lago. Ya llegamos al refugio de los cuernos. Estoy cansada. Muy feo. Me duelen los pies. Tengo ampollas en los pies. Ya estoy harta de la vida. Pero bueno. La ventaja del camping este es que tiene el agua caliente. Las 24 horas. Y también puedes cocinar. Pues hasta abierto todo el día. Que era lo que teníamos miedo. Con los campings anteriores. Habíamos estado limitados a un horario. Y ahorita en este momento son 8 y algo de la noche. Casi las 9. Entonces. Pues nada. Esta es la carpa que nos tocó. En este lugar nosotros pagamos un sitio premium. No porque quisiéramos gastar más. 85 dólares. No porque quisiéramos gastar eso. Sino porque ya no había lugar. Entonces. Como que era el único lugar que nos quedaba. Si queríamos hacer el circuito. Y bueno. Vamos a ver. Cómo son esos 85 dólares. Allá. El señor está muerto. Pobrecito. Casi se quiere comer al tipo de recepción. Porque no traíamos su papel. Y bueno. Esta es nuestra carpa. Ahí tiene para dejar los zapatos. Y ahí abajo tiene una mallita para dejar cosas. Aquí está. Está bastante linda. Sí. Tiene colchones. Ay. Qué rico va a ser dormir aquí. Bueno. Solo nos queda sacar. Ay. Traigo los cabellos como una loca. Solo nos queda sacar el sobre. Acomodarnos. Darnos un baño. Cenar. Y ya se acabó el día de hoy. Pudimos llegar hasta el miedor británico. Que era. Durísimo. Y llegar hasta acá. También. No aguanto más. Pero bueno. Bueno. Acá estamos ya. A punto. Con una rueda. Arruinada. Con la rueda. Arruinada. Por el viento. Sacudía toda la carpa. No sé si vale la pena. Aquilar. Una carpa premium. Como dicen acá. Porque. No podés descansar. Está mal ubicada. Está muy a la intemperie. Entonces el viento le daba de lleno. Y no. No podíamos dormir. Y bueno. Ahora estamos acá. Ya saliendo del refugio Los Cuernos. Un poco acá es la parte de cafetería. Por allá tenemos administración. Acá hay baños. Hay varias zonas. Está todo muy organizado. Muy limpio. Y bueno. Vamos a arrancar el día de hoy. Que es el último con las mochilas cargadas. Vamos a arrancar el día de hoy. Vamos a arrancar el día de hoy. Y bueno, por el refugio vean la vista que tenemos por aquí. Se ve el lago al fondo y a nuestro otro lado se ve los cubos. Acá el señor se mueve. Hace un tiempo que ya salimos y ya no hay más. Todavía miran para adelante. Bueno, vamos a seguir. Que el caballo solo es caminar, caminar y caminar. Como todos los días. Estamos tratando de descansar cada cierto tiempo porque ya no damos una. Pero vean, el camino que lleva del refugio del Cuernusa del Central va rodeando literalmente toda la falda del lago. No, estoy sintiendo. Estoy emocionada. Fue muy perdida. Pero allá también se ve otro. No sé si ese sea el PUE. No. Pero básicamente el suelo es totalmente pesado. Hay subidas y bajadas. Lo que no hace complicado es que el piso es esta piedra. Y molesta mucho en los pisos que traigan zapatos muy gruesos. Traemos ampullas en los pies. Y pues nada. Está siendo muy difícil. Pero bueno. Seguimos caminando. Ahora vamos a cruzar el puente de por allá. Y aprovechamos para tomar un poquito de agua. Al largo del camino se pueden encontrar muchas zonas como estas. Donde puedes parar. Recargar agua. Descansar y bueno. Aquí ya estamos cada vez más cerca del refugio. Esta es la laguna Inge. Que queda de paso. El camino básicamente lo mismo. Miedras. El viento se había calmado un poco. Pero parece que se está volviendo a soltar. Mientras tanto ahí vemos que el hombre la pasa muy mal. Un caballito. Se da vuelta. Que envidia. Allá va otro. ¿Por qué hace eso? Y bueno. Un poco así. Los colores del camino. Lindos. Vean que hermoso. Estamos ya en los últimos dos kilómetros. Antes de llegar al último refugio. Se siente el peso de estos cuatro días. Y de esa pinche garpa. Último puente. Ya estamos más cerca. Vean allá va gente caminando. Bueno. Estamos en el camping central. Llegamos hace un rato. Fuimos a ese edificio que está ahí. Que es el centro de bienvenida. Para pedir informes sobre los autobuses. Y si van a regresar. Y bueno. Conseguimos saber. Que no es una buena idea. Dejar la camioneta. En pudeto. En pudeto. Porque los autobuses salen. El autobús. A las ocho de la mañana sale. Como para conseguir uno. Que sea de enlace con pudeto. Y poder salir. Y es imposible hacer. Ahí de vuelta. Torres del Paine. Hasta esa hora. Obviamente. Así que vamos a tener que ir a buscar la camioneta. Antes de hacerlo. Y bueno. Hacerlo al siguiente día. Si no. Nos vamos a poder ir. Si. Entonces. Mañana. Bueno. Acampamos aquí. En central. Y mañana. A las ocho de la mañana. Nos vamos. Para Puerto Pudeto. Para recoger la camioneta. Y pues ya de ahí. Este. Pues vamos a descansar. Porque no vamos a poder ir a Torres. Hasta el día siguiente. Entonces. Bueno. En teoría. Nos tomó un día de break. Ahí. Que está bien. Porque estamos hechos. Un desastre. Por no decir otra cosa. Pero bueno. Esperemos que las instalaciones estén bien. Igual. Miren la vista que hay aquí. Esa es la vista que tienes. Está buena. Y bueno. También nos comimos una pizza. Porque estábamos muy catados. Ay no. Bueno. Y algo que agregar. Es que todo está lejos. Todo está retirado. O sea. Queremos ir a registrarnos al camping. Está un kilómetro todavía. O sea. Bueno. Acá está la zona de camping. Vamos a registrarnos. A ver si está. A ver si está. A ver si está. No se ve todavía. ¿Dónde está? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Parece que tiene todo. Uff. Bueno. Ahora estamos yendo rumbo al lugar de donde salimos. Y vean la vista que tenemos en el camino. Por allá. Se ven los cuernos. Que dormimos a un lado de ellos. Literalmente. Nosotros nos llevamos el susto de la vida. Porque la camioneta no quería prender. Y bueno. Vamos para allá. Y vamos a descansar. Y mañana vamos a subir a las torres. Música Vamos a descubrir. A ver. Que tenemos por aquí. Ay no. Uy. Que. Esta cosa se enflamó. Rosa horrorosa. Mira abajo. Mira abajo. Mira aquí el talón. Ay no. Mira el talón. Y aquí tengo una bola. Amor. Estás hecha pedazo. O mierda. Muy buenos días. Un día más. Último. Aquí en el Parque Nacional Torres del Paine. Y ya nos estamos encaminando a lo que va a ser el ascenso a la base de Torres. Eh. Bueno. Estamos acá. Recién en la entrada. Acabamos de dejar la camioneta en un lugar fácil para salir después. Porque es increíble como se llena ese estacionamiento. Y bueno. Vamos a ver como se da el día hoy. Como nos encontramos. Adoloridos. Vamos a ver. Como terminamos hoy. Ya es lo último. Así que. Vamos con todo. Agarramos un día super despejado. Es muy probable que podamos ver bien las torres. Incluso se ve allá arriba un avión que va pasando. Se decía que iba a haber viento y lluvia. Pero. Pero fue más bien ayer. Hoy va a haber unas pequeñas ráfagas. Pero alrededor de las 7. Y bueno. Es ahora. No estamos ahí. Hoy va a estar más tranqui. Ya estamos aquí en donde comienza el sendero. El verdadero sendero. Cuando nosotros vinimos. Vinimos de aquel sendero que se ve por allá. Que está por allá. Y veíamos que venía gente por este que está aquí. Eso nos hacía extraño. Y ahora estamos viendo que este te lleva al chileno. Y también a la base torre. O sea. Cuando nosotros veníamos. Veníamos pensando de que. Ay no. Vamos a volver a. A pasar por eso. Porque es un camino como que con mucha pendiente. Primera paradita. Más o menos 4 kilómetros y medio. Un repecho asesino. Pero ya estamos en un lugar que está impresionante. En este punto no se pueden ver las torres todavía. El río que corre. Allá abajo tenemos un riachuelo corriendo. Acá mira. Ahí se puede ver. Vean. Lo alto que estamos. Literalmente venimos de allá abajo. Hemos venido todo esto en repecho. Hay mucha gente que viene. Como ven acá el señor. Él viene preparado. Banditas, lentes. Trae todo lo necesario. A ver. Acá arriba se va transitando un senderito. Que bordea todo este cañón. Y allá se ve el riachuelo que mostrábamos hoy. Ya que pasó esa primer subida asesina. Ahora el camino se puso un poco más llano. Pero seguramente se va a empiñar otra vez en breve. Creo que fue una de las peores partes. Esa como un kilómetro de corrido. De subida a subida sin parar. Vamos a ver qué viene ahora. Estamos en el paso de los vientos. Último estrecho antes de cruzar al flujo chileno. Bueno, aquí estamos en el sector chileno. Por allá ya se pueden ver las torres. Inclusamos un río. Y el sector se ve bastante cómodo. Ahí hay agua. Y la gente deja ahí sus mochilas, sus equipos para continuar el viaje. El sector chileno está más o menos a mitad de camino. Entre lo que sería la entrada al sendero y ya la punta. Acá tenemos marcados cinco kilómetros y media. Y son más o menos once. Así que estamos relativamente en la mitad. No sé bien el desnivel que nos queda todavía. Pero hasta acá ha sido un desnivel positivo de 442. Y bueno, un descenso de 133. Es un camino que tuvo una subida abrupta. Y después como que bajó un poco, subió, bajó. Y ahora estamos acá a 400 metros más o menos. Por acá un poco más lo que sería el sector chileno. Recepción. Ahí hay como una cafetería. Estas son las carpas premium que son como carpas suspendidas. Nos quedamos en una de esas en el sector Los Cuernos. Corre un riachuelo por al lado. Y la vista acá de las torres es impresionante. Y acá está el inicio del sendero desde esta zona. Por allá las torres. Así que vamos para aquí. ¿Dónde se encuentra señorita? No sé. Hay una cascada que viene desde arriba. Un pepecito. Y se ve como se pierde en el valle. Acá estamos. Ya vemos las torres acá cerca. Estamos muy arriba. Ya casi llegando. Pensamos que son los últimos metros. Ahí se puede ver gente subiendo. Vamos con el último aliento. Después de un camino que parecía no terminar. Llegamos. Y vean. Wow. Qué cosa más increíble. O sea. La verdad. Ese último kilómetro es asesino. Es un kilómetro interminable de tierra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ahí estamos llegando. Al final. Wow. Dios. Vamos. Ok. Te esperaste al lugar. Llegamos. Ya estamos acá descansando un rato. Con el paisaje de las torres. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Es un lugar bastante pequeño. Como para quedarse acá mucho rato. Si se llena de gente. Se va a hacer difícil. Salir. Estar en un lugar cómodo. Digo. Estar apretrujeados. Es que la zona es de muchas piedras. Es literal. Es como un cañón. Así. Las torres. La laguna. Y todo lo rocloreado. Son piedras grandes. Nosotros ahora estamos sentados acá. Al lado de la piedra de la foto. Ahí la gente viene a tomarse la fotito. En las torres. Ya tomamos la nuestra. Ya tomamos la nuestra. Acá. Hay como un vallado. Que no se llega a ver bien. Pero acá nomás. En esta piedra que estoy marcando. Hacia arriba. Hay como una piola puesta. Para que no se pueda seguir circulando. Hacia toda esa zona. Está como clausturado. Todo eso. Y también hay carteles ahí. De que está prohibido. Eh. Nadar. Si no te puedes meter al agua. Eh. Tuvimos suerte con el día. Está todo muy despejado. Así que vamos a sacar alguna. Hay. Alguna fotito más. Y ya nos iremos retirando. Hay fotito más. No te vas. todas partes tomándose las fotitos de todas las edades nosotros ya comimos algo y vamos a empezar el descenso de nuevo la verdad valió la pena muy lindos en los días que pasamos por acá pero hay que irse así que seguimos y bueno estamos aquí en el centro de bienvenida y compramos de comer porque agotadorcísimo el trayecto y pues nada aquí se termina el vídeo qué bueno que llegaron hasta aquí y esperemos si les haya gustado la verdad no es tan fácil como te lo pintan está muy muy pesadito y más cuando estás cargado pues nada vale una pena nos vemos ah sí